Un pedazo de tierra asombrado, cuatro vacas sin cuerpo en engorra, una yunta jalando el arado y mi amado es ganando mazorca, el comar con la leña del cerro y mi abuela torteando a las siete, frijoles sirviendo en la olla y mi abuelo afilando el machete. Un sombrero viejo y maltratado, tres camisas y dos pantalones, sus corachis ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, que muestran sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. De rancho para el mundo. Corazón Ya sabes que me gustas mucho, me gustas mucho y tú lo sabes Por ti renuncio a lo que sea, incluso hasta mis amistades Ya sabes que me gustas mucho, me gustas mucho y tú lo sabes Por ti renuncio a lo que sea, incluso hasta mis amistades Y por ti renuncio a todas mis amistades Andandi, Nico, Charlotte, Martín, Violín, Roa, Pecha, Yuli, Ana, Laura, Ariel, Alex, Andrés y Paúl